¡Pura felicidad! A ver, ¿dónde aprendió a cortar pelo, amigo, usted? Díganos, díganos, ¿dónde viene? No, yo soy muy penoso. Bueno, díganos, ¿dónde nació? En la escuela de la vida aprendió a cortar pelo. En Venezuela. Ya nomás. ¿Son puros venezolanos aquí los que pela o pela parejo? ¿Pela parejo o puro venezolano? Puro venezolano. Venezuela para el mundo. Ya nomás. El teta le da cierto parecido a Maduro. Oiga, no vaya a hacer algo de él, ¿no? ¿A quién? A Maduro. ¡Joda! Se parece, ¿verdad? Venga, la madre de ese perro hijueputa de Maduro. ¿Por qué no la quiere? No, porque no. ¿Y de dónde nos tiene? Sí. Ya está Maduro y no se cae. No, se cae. Necesitamos ayuda del gobierno de Padrino López. Todas ayudas internacionales. Que nos apoyen. Sacar ese perro. ¡Ay, pues! ¡No, hombre! No digas eso, pobrecito Maduro. No, pobrecito. Pobre Maduro, hombre. Este, ahorita estamos jugando, viviendo puro huequisito. Y jugando a 28 años. Oiga, ¿y usted para qué se corta el pelo así? Están a todas las máquinas. Para ver lo más lindo. Los venezolanos somos así. ¿Va a ir por una fiesta? Que trae novia aquí en el campamento. Trae novia aquí en el campamento. ¿Novia aquí en el campamento? ¿Novia o novio también se vale? Aquí no hay ningún problema. No, soy casado. No, digo, pero no. Yo que no puedo camaradas, que trae novio y trae novia. No, yo tengo a mi esposa y mis hijos. Ah, bueno, estoy casado. Esperando que... ¿Y usted trabaja aquí o no? Sí, sí trabajo. ¿Y qué sabe usted? A ver, platica. Yo cocino, lavo, plancho. Soy mecánico. De todo un poquito. ¿Y si le va bien aquí? Estamos aquí sobreviviendo, a esperar que López Obrador nos abra el camino. Pues ya, ya López Obrador ya le tengo que llegar hasta aquí. Están a todas. Inmigración no es mucho negocio. Pues sí guau. Es difícil. Es difícil. No sé que no fue fácil llegar aquí. ¿Cuánto le cobraron por hacerle el pelo? No, ese es parroquiano, nada. ¿No le van a cobrar nada? ¿Es camarada o qué? Camarada. Paisano. Ah, mira. No, pero está dejando acá de lujo. No, pero está macheloso. Es que usted trae novio de aire. No gaten ahí en el campamento en la noche, ¿no? Digo, cuando está todo, está nomás levantarse un clavado de una carpa para la otra. Le va a dar risa, le va a dar risa al pelado porque sabe bien que, sabe bien que. Mire, esto va para donde? Para las redes. Sí. Pues es una chida. Saluda al presidente López Obrador. Entonces usted si quiere a López Obrador. No, no, lo queremos que jode. Bastante. Tremendo presidente. ¿Por qué? A ver, ¿qué le dio? ¿Qué? ¿Qué le hizo? No, nos ha dado el camino acá a estar en medio de los peajes. No todo es malo. No todo es malo. No todo es malo. No todo es malo. No todo en México no es, pero en Ciudad de México no es aquella casi gente venezolana. Pues mire, aquí están. Y aquí en Matamorosí. Aquí están todas. Ya llegaron. ¿Cuánto tienen aquí? ¿Yo? Sí. Yo tengo aquí cuatro meses. ¿De qué estado es Venezuela? ¿Venezuela? ¿Mero Venezuela? ¿Ah? ¿De dónde? ¿De qué parte? Jure. Sí. ¿Y usted, amigo? Maracay, Estado Aragua. Ok. Bueno, pues haga de cuenta que me hablan un mes porque no. ¿Su nombre? Maracay, Estado Aragua. Ah, ok. Maracay, Estado Aragua. Sí. Ok. ¿Su nombre? Raúl Avendaño. ¿Y usted, amigo? Jason Martínez. Jason. Muy bien. Ya nos vamos porque los dejo jalando y póngalo bien guapo. Oiga, ¿le voy a pintar también o así nomás? Hasta allí. ¿No le va a sacar la ceja ni nada? Sí. ¿Qué me dijo? Ya se ha prendido las mañas de México. Ya se ha prendido las mañas de México. Me dijo que sí. Que él no era puñal, dijo. Que él no era puñal. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.